En el día de hoy estamos celebrando la entrega de certificados efectivos, ya solamente estas personas, estos beneficiarios serán acreditados estos días y algunos ya lo han hecho del importe que les da el Ministerio de Trabajo. Hoy tenemos 5 emprendimientos efectivos, tenemos una panadería, tenemos reparación y venta de bicicletas, tenemos servicio de catering, también, pizzería, tenemos también, así que bueno, eso es lo que estamos celebrando hoy, son un fortalecimiento económico, que lo llamamos nosotros, de 42.550 pesos por proyecto. Las personas no devuelven este dinero, este dinero no lo desembolsa el Ministerio y tienen la posibilidad incluso de poder renovarlo. Ellos, si cumplen los objetivos y con el seguimiento técnico califican, podrían estar renovándolo. Se puede inscribir todo lo interesado, toda la persona que esté interesada en inscribir su proyecto, en presentarlo, se puede acercar a la Oficina de Empleo Municipal. Yo empecé hace dos años, en 2015, trabajando de mozo. Y empezamos, viste, como que nos costó veterano de rubro. Y la verdad que este año trabajo, pero todos los sábados, de mozo, mozo, todos los sábados, mi papá es parrillero también, todo. Y la verdad que la gente nos recomienda mucho, digamos. Y bueno, ahora con lo del catering, también es un nuevo desafío, digamos, más que nada. Ya con eso vamos a invertir, comprando cosas, maquinaria para la cocina. Y bueno, ya con eso vamos a invertir, comprando cosas, maquinaria para la cocina. Y bueno, ya con eso vamos a invertir. Gracias. Gracias. Gracias.